Me gusta esta vida la que he llevado Aquí con mis compas yo ando pisteando Muy pocos me dicen por qué andas tomando Aún hay gente que me sigue envidiando El poli me para por andar tumbado Che gente envidiosa que de mí sigan hablando Seguiré con lo mío andando pa' todos lados Aunque la gente me siga criticando Esta es mi vida y no la pienso cambiar Seguiré así hasta donde pueda llegar Como en los cuentos tienen principio y final Yo sé bien que la muerte un día me llegará Mientras se pueda hay que disfrutar la vida También sé que mi vida ya está perdida Espero a mi vida encontrarle una salida Todo puede pasar en cualquier momento La mera verdad que yo ya me siento muerto No hay yo la felicidad en este pinche cuento Me he quedado solo, nadie quiere estar conmigo No me quieren tener ni como un amigo Quiero ser feliz pero aún no lo consigo Ya no puedo hacer nada sobre mi desgracia Nadie entiende ni sabe lo que a mí me pasa Solo sé que tampoco quiero estar en la casa Quiero salir, disfrutar mi vida cada día Como quisiera que solo fuera una pesadilla Si, que fuera una pesadilla ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Gracias.